Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. El concepto de integridad electoral es una parte esencial de una elección libre, justa y confiable. Es inherente a los principios de la democracia y del sistema representativo de gobierno. La integridad electoral se relaciona directamente con el concepto de calidad de la democracia, ya que desde la noción de integridad y calidad de la democracia, se genera una mejor percepción por parte de la ciudadanía y se legitiman tanto las elecciones como la gestión de los órganos de gobierno emanados de ellas. Identificar la corrupción electoral y detenerla a través de medidas administrativas o legales cumple con el doble propósito de inhibir cualquier forma de corrupción y conservar la integridad de los procesos electorales. Para procurar y salvaguardar la integridad electoral, existen diversas prácticas apegadas a estándares internacionales como es la firma de acuerdos que contienen un conjunto de compromisos sociales y cívicos que asumen las instituciones, los organismos, partidos políticos y la ciudadanía que suscriben estos acuerdos. Ello con la finalidad de impulsar la organización y el desarrollo de elecciones íntegras. Este tipo de acuerdos se han firmado en los más recientes procesos electorales locales y federales. Entre los principales compromisos que se asumen en estos acuerdos de integridad electoral se encuentran respetar las leyes en materia electoral, así como los procesos y procedimientos que en ellas se establecen con el objetivo de sumar esfuerzos para transitar de un sistema basado en la desconfianza a un sistema definido por la confianza entre los actores políticos y la sociedad. Otro de los acuerdos es apegar sus conductas a los principios democráticos reflejados en las normas, en los estándares y acuerdos nacionales e internacionales que rigen a las elecciones. Otro de los acuerdos consiste en canalizar y procesar las diferencias a través de los causes institucionales que tienen como tarea resolver los conflictos y defender los derechos político-electorales de toda la ciudadanía. También se comprometen a respetar y tutelar el voto como un principio bajo el cual la voluntad de la ciudadanía se expresa y es la última instancia de decisión política y electoral, así como el eje que orienta el mandato de la ciudadanía. Buscan propiciar y garantizar las reglas y esquemas que sean equitativos para la competencia, a fin de asegurar una igualdad de condiciones entre todos los contendientes. De igual forma, estos acuerdos de integridad electoral, las partes se comprometen a abstenerse de realizar cualquier acto que afecte las condiciones de libertad bajo las cuales la ciudadanía forma sus preferencias y toma sus decisiones para votar, así como denunciar los actos de esta índole de los que llegue a tener conocimiento. De igual forma, existe un compromiso de mostrar plena disposición al escrutinio público, dando vigencia a los principios de transparencia y máxima publicidad que exigen los procesos electorales llevados a cabo con integridad, a fin de fortalecer la confianza de la sociedad en ellos. De igual manera, se busca promover el pleno ejercicio de los derechos político-electorales con los más altos estándares de protección a los derechos humanos, garantizando el derecho a la no discriminación, a la máxima inclusión social y cultural. Estos acuerdos también buscan sumar esfuerzos para crear sistemas colaborativos para detectar y mitigar cualquier tipo de violencia. Un fomento a la cooperación a largo plazo entre todos los órdenes de gobierno, institucionales, ciudadanía y redes globales de observadores a nivel mundial. También se busca eliminar malas prácticas que atenten contra la dignidad y autonomía de las personas y de cualquier ente público o cualquier institución política. También garantizar el principio de paridad constitucional y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política en razón de género. Estas son algunas de las medidas implementadas para promover y garantizar la integridad de las elecciones, pero sin duda existen otras tantas que se pueden implementar para fortalecer este importante principio que a todos debe interesarnos. Gracias. 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 Gracias.